Ibsen Producer Ya las cosas fluyen entre nosotros Pero tengo dudas si me equivoco Dale ponte pa' mi Que yo estoy puesto pa' ti Sé que hoy estás aquí Quiero saber si mañana será así Porque es un misterio lo que puede pasar Yo nunca confié en otras y en ti quiero confiar Porque es un misterio lo que puede pasar Yo nunca confié y en ti tengo fe Ibsen Producer Ya las cosas fluyen entre nosotros Pero tengo dudas si me equivoco Dale ponte pa' mi Que yo estoy puesto pa' ti Sé que hoy estás aquí Quiero saber si mañana será así Porque es un misterio lo que puede pasar Yo nunca confié en otras y en ti quiero confiar Porque es un misterio lo que puede pasar Yo nunca confié y en ti tengo fe Yo nunca confié en bastante Porque es un misterio lo que puede pasar Yo nunca confié en otras y en ti quiero confiar Porque es un misterio lo que puede pasar Yo nunca confié y en ti tengo fe Ibsen Producer